Buenos días mundo Dios mio, que ha sido eso Acabo de escuchar una explosión Increible y estaba aquí cerca de mi casa Madre mía, ha temblado absolutamente Todo, espero que esté todo el mundo Bien, tengo que salir para afuera para verificar Que es lo que ha ocurrido, de donde venía esa explosión No me lo puedo creer Es la torre de la Paw Patrol Está totalmente destruida Que tragedia, que tragedia Ryder, ay Dios mio No te lo vas a creer Baja aquí, que te voy a explicar Lo que ha pasado No me lo puedo creer, la torre de la Paw Patrol Está totalmente destruida La explosión venía de la torre Y está en llamas, ya no queda casi nada Parece, pues bueno Unas ruinas de hace 5000 años Dios mio, no me lo puedo creer Tengo que ir a solucionar lo que le ha ocurrido A la torre de la Paw Patrol Madre mía, no te lo vas a creer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Los perros de la Paw Patrol Se han convertido en humanos Han destruido la torre ¿Cómo? Sí, han sido ellos ¿Qué me estás comentando Ryder? Los perros de la Paw Patrol Se han convertido en humanos Y han destruido la torre ¿Cómo es eso posible? Y no sé qué da ahí la cosa Porque me han dicho Que van a destruir toda la ciudad Empezando por tu casa No Mi casa ¿Pero por qué van a destruir mi casa? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué los perros de la Paw Patrol Son tan malvados? Ay, ay, ay Tranquilízate Porque tengo un plan Tengo una idea Para poder acabar con ellos ¿Tienes un plan? Y salvar la ciudad Sí, efectivamente ¿Cuál es tu plan? Para sobrevivir Vamos a construir Para sobrevivir A la Paw Patrol humana Correcto Vale, pues venga Vamos allá Ahora mismo Todo el mundo Tiene que dejar su like Suscribirse al canal Y comentar la palabra humanos Para que podamos construir Para sobrevivir más Y solo así podremos salvar la ciudad Con la ayuda de los likes De la gente Vale, perfecto Pues chicos y chicas Escuchad a Ryder El líder de la Paw Patrol Todo el mundo Tiene que reventar El botón de like Ahora mismo No olvides suscribir al canal Para no perderte ningún vídeo Y comentar la palabra humanos Para que podamos construir Para sobrevivir A la Paw Patrol humana Bien ¡Papuchu! ¡Papuchu! ¡Eso es más! ¿Y cómo ha sido eso posible? ¿Cómo es que los perros Se han convertido en humanos Ryder? ¿Tú no sabes nada de eso? No tengo ni idea Pero se han vuelto locos Y se han vuelto loquísimos Y de repente Han empezado a pegarme Y a destruirlo todo Hasta que al final La torre ha explotado Lo siento mucho Ryder Ya conseguiremos reconstruir La torre de la Paw Patrol Pero lo importante ahora mismo Es construir Para poder sobrevivir Si no Van a acabar con todos nosotros Ryder Sí, correcto No te preocupes La torre ahora mismo No es importante Porque la ciudad Es lo más importante ahora mismo Tenemos que salvarla Así que acompáñame por aquí Porque tengo todo preparado Para poder construir Para sobrevivir Perfecto Ryder ¿Cómo se nota que eres el verdadero líder? ¿Qué has preparado esto por aquí? Mira, aquí tenemos armas Tengo flechas Tengo un pico Vale, voy a arderme por aquí Todo el inventario Y vamos a agarrar Todo lo necesario Para construir Para sobrevivir ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Aquí está Es Suma Chase y Marshall En versión humano Ahí está Los puedo diferenciar Por su traje Por su ropa ¡Oh Dios mío! Efectivamente Pero has visto Aunque eran humanos Siguen hablando como perros Siguen ladrando como perros Efectivamente Masi Es algo muy extraño Pero bueno Tenemos que salvar la ciudad Tenemos que construir Para sobrevivir Masi Perfecto Vamos allá Ryder Vamos a construir Para sobrevivir Vale, lo primero que vamos a hacer Es poner por aquí ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¿Qué están viniendo? Te lo he dicho Ahora son Son todos los perros De la Paw Patrol Mira ese Rubble Ahí está Sky Rocky Tracker Y aquí está Everest Dios mío Han aparecido Todos los perros De la Paw Patrol En versión humano Vamos Son muchísimos Son muchísimos Ryder Necesito tu ayuda Tu colaboración Tenemos que empezar A construir cuanto antes Si no van a destruirlo todo Perfecto Lo hemos hecho muy bien Vale, ahora vamos a delimitar La zona de nuestra base Vamos a ponerlo Por ejemplo Hasta aquí Perfecto Y por aquí Por el otro lado Igual Vale, ahora ponemos por aquí Esto Y rodeamos Para tener Nuestro espacio seguro Bueno, espacio seguro Hasta que aparezca Eh, creo que Estoy escuchando ¡Ah! ¡Que viene pa! ¡Que viene pa! Dios mío Pero se han multiplicado Todo un apocalipsis Dios mío ¿Cómo es posible Que hayan aparecido Tantos perros Enversión humanos? ¿Quién los ha creado? ¿Quién los ha convertido? Esto hay que saberlo Yo me encargo de estos Vale, vale Perfecto Perfecto Yo seguiré por aquí Construyendo Tenemos que Terminar esto Cuanto antes Vale, a ver No Cuidado Masi Que me están persiguiendo Ahora vienen a por mí Cuidado Raider Cuidado Creo que son inteligentes Saben que eres el alcalde Y quieren acabar contigo Masi ¿Por qué quieren venir a por mí? Yo soy su amigo Quieren que el caos Quede sembrado Aquí en la ciudad Pau 4 Por favor Deteneros Volver a vuestra forma original Dejad al alcalde Es el momento Vamos allá Hay que continuar Con nuestra base Raider Vale, vamos a poner Un bloque por aquí Otro bloque por aquí Cuidado Que siguen saliendo Otro bloque por aquí Dios mío Ahí vienen más Raider Digo más Raider Más Chase Más Zuma Más Marshall De todo Vale Raider Necesito que me eches una mano Tienes que ir a mi casa Vale Mira En el horno de mi casa Tengo un cubo de lava Creo que va a ser Impresistible Para poder acabar Con tantos perros Porque nos van a superar El número Cuidado Cuidado por ahí Cuidado Raider Cuidado que encima nos saluda Más Y lleva mucho cuidado Voy a poner Vale, gracias Dios mío Aquí está Tracker Lo siento Hasta luego Adiós Chase Y ahora sí Vale Y es que tenemos Un momento de tranquilidad Tengo que empezar Uy, espera otro momento Esto lo ha hecho Asimétrico No me lo puedo creer Viene por detrás Más Cuidado ¡Ah! Dios mío No me dejan ni Ni construir tranquilamente Vale Raider Necesito otra fuerza Si no Haremos la base asimétrica A ver un momento Ahora te lo arropo Vale, no te preocupes Más Sí, yo me encargo de todo Tranquilo Maldito Rocky Es imposible darle Ahí está Perfecto Ahora sí Muy bien Vale, vamos a continuar Madre mía No hemos podido avanzar casi nada Con la construcción de nuestra base Raider No, Más Sí, esta vez están muy enfadados Te lo he dicho Por eso han destruido la torre Más Sí, son muy peligrosos Tío Mira, mira, mira Así nos está quedando muy Pau Patrol O sea, está quedando muy chulo Vale Raider Necesito ahora que me ayudes A cambiar el suelo de nuestra base A ver Primero Vale, perfecto Yo te estoy en mano Vale Ahora por fin Hemos tenido un momento de tregua Pero ya están apareciendo más perros ¡Ay, Dios mío no! Que están trepando Cuidado, cuidado Los tiros, los tiros Mira, mira Estoy intentando trepar Por el muro Tranquilo, tranquilo Vale A ver si consigo poner Para que dejen de subir Están utilizando Como si fuera una escalera ¡Ah! Marcial me ha tirado al suelo Venga, fuera de aquí Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ahora subo por aquí Vale Ahora ya no pueden subir Perfecto Qué buena, Más Exacto Vamos a poner esto por aquí Lo antes posible Y ahora vamos a tapar por aquí La puerta Así Y esto Oye, oye Nos está quedando una mini Base de Pau Patrol, eh Está quedando muy chula Sí, tío Te estás haciendo muy bien, Más Estoy orgulloso de ti Vale, espérate Que ahí abajo Ahí está una Everest Una Sky Hasta luego Y ahora Vamos a cambiar Todo el suelo De nuestra base Cuidado por aquí Estoy escuchando más perros ladrones Cuidado, Más Sí, que han salido más Sí, efectivamente Están saliendo más Vale, vale Hay que colocarlos Exactamente Vale En los cristales ¡Ay! Que no los he agarrado Vale, no pasa nada Ahora acabamos con todos estos Pau Patrol humanos Y voy al cofre A por los cristales Oye Rider, has agarrado la lava Aquella que te dije No me dejan salir Sí, sí la tengo aquí En mi mano, Más Pero no ha habido tiempo De poder dártela Porque son demasiados Están todo el rato aquí Más Es verdad No nos dejan Ni un segundo de descanso Están aquí Atacándonos todo el rato Quieren acabar con nosotros Pero lo que no saben Es que estamos construyendo Para sobrevivir Te la dejo por aquí, Más Sí, ahí tienes la lava Gracias, gracias Vale, aquí tenemos ya Un cubito de lava en Minecraft Y ahora Vamos a aprovechar Para pillar por aquí Hola, Más Yo lo he aparecido dentro de un montón Tenemos que poner los cristales ¡Oh, Dios mío! O si no van a seguir apareciendo Más Venid por aquí Venid por aquí Mira, mira Huele a hot dog A perrito caliente Bueno, Más Creo que hemos acabado ya Con la mitad de todos ellos Vamos Mira, mira, mira Así, así Así está perfecto Mira como lo estoy consiguiendo Perfecto, Más Sí, eres todo un pro Ahí está Vamos, vamos Rápidamente Hay que hacer prisa Antes de que vengan Más perros todavía Más y por los cristales Corre No hay tiempo que perder Voy, 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 voy Más y mira como sale Bueno, bueno, bueno A ver que llego Ay, Dios mío Dejadme en paz Dejadme tranquilo Malditos perros A ver, venid por aquí Eh Lo han esquivado Vale, eso ya no Vale, bien, perfecto Les estoy quemando Les estoy quemando a todos Ay, se me ha quedado La lava ahí atrás Espérate que voy La agarro, la agarro La agarro Es el momento Ahí está Perfecto Ya está, Más Yo te cubro Tú me poniendo los cristales Vale, muchísimas gracias Raiders Madre mía, de verdad Lo estamos pasando fatal Con este apocalipsis Dejadme, dejadme al alcalde Vale, perfecto Vale, ahora ya con poner Esta Exactamente Ahí está Vamos Ya estamos asegurados Con esta fila De cristales reforzados Ya no podrán acceder A nuestra base Ahora sí Por fin Ya tenemos Un momento de tranquilidad Vale, a ver Eh ¿Qué más tenemos? Vale Hemos hecho ya La primera parte de la base Ahora tenemos que poner A ver Vamos a hacer parkour Por aquí Oh, oh, oh Vale Y ahora por aquí No puedo con todos Masí Ayuda Tranquilo Tranquilo, tranquilo Raider A ver Voy a poner Esto Vamos a ponerlo de color Vamos a ponerlo de color blanco Ya que estamos Vale Espérate que ahora Estoy haciendo el Tick Madre mía Son muchísimos No pasa nada Raider Mira Mira, 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 mira Que buena Que buena Como ya que va Perfecto Venid por aquí A por la lava Chicos Que viene Que viene Que viene Se está quemando Venid Venid por aquí Chicos Madre mía Madre mía Son una barbaridad Masí Vale Hop Vale Tranquilo Raider Ya lo tenemos Casi todo controlado Con esta base Tan segura No podrán acceder Los perros humanos Vale Aquí ahora ponemos El techo Que va a ser de maderita Vale Ahí Perfecto Tendríamos que agarrar Bueno Espérate Porque hay lava todavía Tendríamos que agarrar Unas escaleras Para poder subir Deja un hueco A ver El hueco Vamos a dejarlo Aquí Este va a ser hueco Para la escalera Así que ese no lo tape Y ahora por aquí Rodeamos todo esto Y ahora voy A por las cosas Que nos quedan Y ahí se sigue quemando Madre mía Increíble Vamos a poner por aquí Un borde Para no caernos Así Oye, oye Que bien está quedando Esta no será La nueva torre De la Paw Patrol A ver Esto por aquí Esto por aquí Mira, mira Que bien ha quedado Me gusta A ver Ahí está Mira de esto Ahora sí Nuestra base segura De la Paw Patrol Vale Y ahora Ya se ha ido la lava Vale, perfecto Es el momento Vení por aquí A ver ¿Hay alguno más? ¿Es por aquí Paw Patrol humano? Sí, hay un montón más Sí, estoy huyendo entre ellos Pero es imposible Es un montón De igual De igual Mira, ahí se está quemando todo Vení, vení por aquí Vale, bien Perfecto Es el momento Vení, vení por aquí Ven por aquí Everest Están intentando Esquivar la lava Maldito Vale, alguno se quema Es el momento Vení por aquí Toma Ahí está Ay, cuidado Tío, me está persiguiendo muchísimo Vale Necesito ir a por las cosas Que están en el cofre Con cuidado Pues bueno Aquí No lo ponla Ponla ahí Así que es una barrera protectora Para que no puedan acceder al cofre Sin pasar Vale Es verdad Perfecto No lo había pensado Ahí está Muy bien Fuera, fuera, fuera Lo único que ahora vienen por el otro lado también Que son muchísimo Sí, a ver si nos dan un descanso Adiós, Ravel Muy buena, Maxi Ahora aprovecha Yo te cubro Cuidado Que vienen por el otro lado Vale Agarro todo rápidamente Espero que no me empujen en la lava Ahí está Vale, ya lo he agarrado todo Qué pico está haciendo esto, Maxi Lo estamos haciendo genial Cuidado que hay más por aquí Que se quema Que se quema Que se quema Quema, quema, quema Ah, que me quema yo Cuidado que te has quema tú, Maxi Yo mucho cuidado Ah, el agua pato Al agua pato Vale, bien, perfecto Al agua patrool Al agua patrool Al agua patrool Vale, voy a romper el cofre Pilla el cofre, Maxi Pilla el cofre, corre Que están apareciendo más Creo que hay un perro detrás De esta zona Aquí detrás creo que hay alguno Lo estoy escuchando, Raider Sí, Maxi Hay dos, tranquilo Me encargo de ellos Vale, aquí está Cerramos la puerta Y ya estamos asegurados al tope Oh, no, lo estás persiguiendo a todos, Maxi Pero lo que no saben es que si saltan por ahí Luego no pueden volver Pringados Aguanta, aguanta, Raider Resiste Estoy terminando de decorar Nuestra base Nuestra casa Está quedando muy chula La verdad Por esto lo ponemos por aquí Tenemos una mesa de encantamiento También Mira, la mesa de encantamiento De hecho La voy a poner aquí arriba Ahí está Y por aquí El horno Y ya tenemos por aquí Nuestras camas Vamos a poner una por aquí Otra por aquí Y que más tenemos Tenemos Ah, mira Para iluminar Vamos a ponerlo por aquí Y nos han sobrado Un montón de bloques Vale, estos los dejamos por aquí Que ya no los queremos para nada Estos fuera Estos fuera Estos fuera Así Tengo un timbre ¿Qué ocurre? Creo que son los últimos, Maxi Hay un montón Me están persiguiendo todos por aquí Tranquilo, Raider Vale, ya hemos terminado Con la construcción De nuestra super base segura Pero ahora nos queda Colocar el timbre No he abierto la puerta No, Maxi Hay muchísimos, tío Pero muy buena Cierro yo la puerta, Maxi Cerrada No te preocupes, no te preocupes Raider Vamos a acabar con estos perros Humanos Dios, se está quemando absolutamente todo Muy buena Mira, mira, mira Dios mío Se está quemando todo Adiós, patro humano Muy bien Vamos a estar aquí Y en toda la ciudad Dale, dale, dale Dios mío Como ladran los perros Dale, Maxi Dale Adiós, chicos Lo siento Pero no sois los verdaderos perros Sois unos perros humanos Nos queremos aquí En la ciudad de Petrovilla Dale, dale Hasta luego, Suma Por aquí hay alguno más Pero son los últimos ya Adelante, Raider A por ello Vamos, Raider Raider falso Raider humano ¿Ya está? ¿Lo hemos logrado? Lo hemos conseguido, tío Hemos construido para sobrevivir, Raider Qué buen trabajo hemos hecho Con este pedazo de base Que hemos hecho En nuestro nuevo castillo De la Paw Patrol Y ahora Podemos descansar aquí Tranquilamente, Raider Nos lo merecemos Porque, madre mía Hoy hemos construido Para sobrevivir A la Paw Patrol humana O humano En Bancra Paw Patrol Paw Patrol Paw Patrol La Paw Patrol